Desde Pavad Music Podcast, mi gente, Los Excesos Estamos a 50 mil reproducciones del milloncito Ahorita muchas gracias por el apoyo y dice más o menos Y se le compara a David Traigo ganas de pegarme una lavada Y activarme de volada Ya no siento la quijada Traigo ganas de pegarme una lavada Y activarme de volada Ya no siento la quijada Los excesos, las putas y todo eso Los delirios, eso es cierto Pues la vida que llevo ya no es normal Y si nos ponemos locos, tiros al viento, frenar Y las morritas también me indican Quieren polvito de la derosa Y en el antro me jalo dos, tres morras un buen rato Los camaradas listos pa'l gelato Un paisa de esos que te hacen volar Y así suenan los vagos de la cor Y huevos los que les faltaron para alcanzarlos Los que no creían que iba a lograrlo La vieron fácil y es que como yo No hay dos Celos y como siempre se les fue la envidia Por ver que hoy estoy aquí en la cima No lo creían y ya coronamos Y ahora me ven que he visto bien Lujos al cien y no critiquen ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y a huevos sí, señor Y traigo con que ya me ven bien Morritas llueven, saben del porqué ¿Quién soy? ¿Quién soy? La de vos sí, señor Así nomás mi gente Quedamos Chao